Yo soy Rosa Parma, de Tefesta, una plataforma de arte y camisetas. Hacemos festivales, invitamos a artistas y claramente a desarrollar prendas, hacemos talleres educativos. Uno de los talleres educativos que planteamos fue con Paola Guimeras, que lo hicimos en Milbao la primera vez, Hacking Materials, y lo hemos repetido aquí. Lo hicimos con Paola y con Trucarrec. Y en este caso, en representación de Trucarrec, está Raúl. Yo soy Raúl, y yo pertenezco al colectivo de reciclaje textil Trucarrec. Estamos en Bilbao, en la calle 2 de mayo, número 13, y nos dedicamos a recoger ropa de segunda mano, todo lo que sea textil, no solo ropa, y a darle una segunda oportunidad a la ropa, haciendo diferentes actividades, como es este taller que estamos haciendo aquí con Paola y con Rosa. Y eso, y siempre nos dedicamos a darle un poco de uso a la ropa y darle nueva vida y a concienciar un poco a la gente. Y yo soy Paola Guimeras, y nada, un poco la idea de traer este taller hoy aquí es un poco reivindicar el uso de la tecnología aplicada a las artes también y al diseño. Y bueno, un poco, pues eso, la idea era pintar y a través de la pintura y de hacer stencils y de la costura, pues que los participantes construyeran un circuito y se acercaran a la electrónica de un modo creativo.